En su primera rueda de prensa, el bolillo había afirmado que en los primeros seis partidos como técnico del Medellín iba a sufrir mucho, que le iba a costar al equipo a asimilar los conceptos. Pues bien, luego de la derrota ante Equidad, el técnico antioqueño, de forma contundente, dijo que el equipo aún no está para ganar. Pero a la vez, dio luz de esperanzadora para los aficionados al asegurar que el rojo saldrá de esta mala racha. Visiblemente consternado por la derrota que lo deja en el último lugar de la tabla, y poniéndole el pecho a la brisa aparentemente solo, Bolillo Gómez no pudo ocultar sus sentimientos. No, el sentimiento es descomposición. O sea, yo ahora me voy para la casa descompuesto totalmente. Aquí estoy haciendo un esfuerzo como para no... pero es descomposición dura, pero con profesionalismo. Las variantes trabajadas durante la semana dieron pocos resultados para nuevamente perder en un equipo que aún no encuentra a su norte. El por qué no se gana es que todavía no estamos en esa condición, pienso yo. A nosotros después del minuto 60 como que nos cuesta, ahí nos volvemos trotones, hacemos un desgaste, hay nervios, hay tensión, ansiedad, no hay tranquilidad todavía para jugar. Y aunque sabe el malestar de la hinchada, el mensaje es para seguir creyendo en el equipo, aunque el descenso esté cerca. Yo le digo a los hinchas que yo también tengo rabia, que también tengo miedo, que también tengo dolor, que también tengo la putea que tenemos todos. Pero que sí estoy convencido que aquí no nos vamos a quedar, que aquí tenemos que avanzar y que aquí vamos a seguir luchando. Somos de esta raza y de esta raza somos berrancos y yo tengo que ser berrancos y sacar a este equipo adelante. Una victoria apaciguaría la Tormenta Roja, que tendrá una dura tarea en su próxima salida, el próximo domingo a las 6 y 45 frente a Atlético Nacional en el Clásico de la Montilla.